Iziar Boyaín Pérez Mínguez es hija de un ingeniero aeronáutico y una profesora de música, y tiene una hermana gemela llamada Marina. La actual directora debutó como actriz a los 15 años, siendo escogida un año más tarde, a sus 16 años de edad, por Víctor Erize, reputado director de cine español, para protagonizar su primera película, El Sur. A partir de entonces, Iziar Boyaín protagonizó diferentes largometrajes. Una serie televisiva, Miguel Servet, La sangre y la ceniza, y una ópera, se matriculó en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, para tiempo después abandonar estos estudios con el fin de dedicarse por completo al cine. Es aún a aficionada a la pintura impresionista y le gusta pintar retratos. A principios de 1991 funda, junto a Santiago García de Leán y Cigonzalo Tapia, Producciones La Iguana, con quien da sus primeros pasos en el terreno de la dirección. Baja Corazón, 1993, y Los Amigos del Muerto, 1994, serían algunos ejemplos de sus primeros trabajos en dicho campo. La Iguana ha producido desde su creación casi 20 películas. En 1995, Iziar realiza un giro en su carrera cuando decide acompañar al realizador Ken Loach, con quien había trabajado en Tierra y Libertad, 1995. Durante el rodaje de la canción de Carla, 1996, a fin de escribir un libro sobre el director inglés y su obra que ha titulado Ken Loach, un observador solidario, publicado en 1996 por la editorial El País Aguilar, Fue elegida Mejor Actriz Española de 1992 por la revista cartelera Turia y recibió el premio Ojo Crítico Segundo Milenio de Radio Nacional de España en 1993. También recibió el premio Ciudad de Cuenca a su trayectoria en el segundo festival de cine Mujeres, en dirección de la capital conquense, es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. En 2006 fundó, junto con otras cineastas, CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, y desde entonces es miembro de su junta directiva. Actualmente, es pareja del guionista escocés Paul Laverty, guionista habitual de las películas de Ken Loach, a quien conoció durante el rodaje de Tierra y Libertad y con el cual tiene actualmente tres hijos.